Tunja enciende sus cámaras con la llegada del Bogotá Audiovisual Market, BAM, que visitará esta región del 12 al 16 de septiembre de este año. Este año, gracias a nuestro programa BAM en las regiones y en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, estaremos en Tunja del 12 al 16 de septiembre. Este programa, que nace en el segundo semestre de 2021, ya ha recorrido seis ciudades. Con esto, hemos podido conocer las dinámicas de las industrias locales y entender los retos, pero asimismo entender las virtudes de cada una de estas ciudades. El mercado audiovisual más grande del país llega a Tunja con un taller para que los asistentes puedan fortalecer sus capacidades en la producción y realización de contenidos locales. El Banco en Boyacá tendrá una agenda llena de actividades en donde destacaremos un taller de pitch para que aquellos participantes que cuenten con un proyecto en desarrollo puedan adquirir herramientas sobre cómo presentar su proyecto y de esta manera mejorar las oportunidades para conseguir un aliado, un financiador o un coproductor. Tunja también fue escogida para continuar con la gira regional que se viene desarrollando en Armenia, Río Hacha y Villavicencio, resaltando la creatividad que desbordan en las regiones de Colombia. La exhibición de una serie de cortos en el marco de la temporada Cine Crea Colombia, un programa de Pro Imágenes Colombia con el apoyo del FDC y el Ministerio de Cultura. Esta actividad se realizará el 15 de septiembre en el Teatro Bicentenario de Tunja. El BAM llega con talleres, clases magistrales, mesas redondas o citas rápidas sobre narrativas audiovisuales, creación, producción y desarrollo para que todas las ideas se conviertan en una realidad. BAM es el lenguaje de los que hablan en imágenes. Para que participen, se acrediten y puedan aprovechar a los expertos y expertas que traemos de diferentes partes del país para que puedan conocer de primera mano sus experiencias y aprender sobre cada una de estas y de esta manera generar una red audiovisual local con proyecciones nacionales e internacionales. Todos los productores, estudiantes de áreas relacionadas o realizadores con al menos un contenido terminado podrán participar de la visita del Bogotá Audiovisual Market en Boyacá.